Manómetro. Es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Cuando se selecciona un manómetro de presión, es importante considerar los siguientes factores. 1. Rango de presión. Unidades de medida. Generalmente se recomienda un rango para el manómetro de dos veces la presión de trabajo para máxima exactitud, seguridad y para extender la vida del instrumento. La presión de operación deberá estar siempre limitada al 75% del rango máximo del manómetro. 2. Rangos de temperatura. Los manómetros soldados con soldadura de plata deben tener una temperatura entre menos 40 ºC a 50 ºC. Los manómetros soldados con TIC deben estar entre menos 40 ºC a 88 ºC. Los manómetros llenos de líquidos están entre menos 18 ºC a 60 ºC. 3. Condiciones que afectan al instrumento. En aplicaciones donde se involucran fluctuaciones severas de presión, vibraciones o pulsaciones, el uso de restrictores es recomendado. También un manómetro lleno de líquido debe considerarse. El líquido de llenado más común es la glicerina. 4. Composición del fluido. Debido a que el elemento sensor de un manómetro puede estar expuesto directamente al fluido a medir, es necesario considerar las características de este fluido. Este fluido puede ser corrosivo, puede ser un gas o líquido. Puede solidificar a diferentes temperaturas o puede contener sólidos que dejen depósitos dentro del elemento sensor. 5. Temperatura del fluido. Vapor u otros fluidos calientes pueden elevar la temperatura de los componentes del manómetro, por encima de los límites de trabajo seguros de las uniones soldadas. En este caso es recomendado que un sello químico o un sifón sea usado en conjunto con el manómetro. 6. Condiciones ambientales. La humedad y los efectos del clima deben ser considerados. Los manómetros llenos de líquido pueden prevenir condensación interna. Para uso en exteriores es recomendado el uso de manómetros con caja de acero inoxidable, latón o plástico. Choques mecánicos, vibración, polvo y humedad son aspectos que se deben tomar en cuenta al seleccionar un manómetro. 7. Termómetro. Un termómetro es un instrumento utilizado para medir la temperatura con un alto nivel de exactitud. Cuando se selecciona un termómetro. 1. El tiempo de respuesta. En este ámbito se muestra la superioridad de las construcciones de hidratación de gas. En función de la versión necesitan entre 1 y 2 minutos para alcanzar el valor de medición. Esta ventaja se hace notar sobre todo en aplicaciones con vaina para proteger los elementos sensibles. Ya que estos ralentizan la transmisión de calor y por lo tanto requieren incluso más paciencia al usuario. 2. La resistencia a vibraciones. En caso de elevadas y continuas vibraciones se recomienda un termómetro bimetálico sin mecanismo de transmisión para reducir al máximo los componentes expuestos al desgaste. Para reducir los efectos de la vibración se debe aplicar ejecuciones con líquido amortiguador en la caja. 3. La transmisión remota de los valores de medición. Los termómetros de dilatación de gas permiten la transmisión de los valores mediante capilares. A unas distancias de hasta 60 metros para realizar la lectura en un puesto de mando. Para aplicaciones asépticas existen condiciones especiales sin punto muerto para prevenir la formación de gérmenes. Pirómetro. El pirómetro es el instrumento adecuado si usted desea de llevar a cabo una medición con gran precisión y sin contacto de la temperatura. Criterios de selección de pirómetros. 1. Alcance de medición. Determine que alcance es crítico para su operación. ¿Qué instrumento tiene este alcance? ¿Cubre todo el alcance y es todavía rentable o se requiere de más de un instrumento? 2. Exactitud. La exactitud de un instrumento depende no solo de los resultados de la calibración, sino de sus características físicas y metrológicas. Por ejemplo, se puede tener un sensor industrial que en su informe de calibración mejore su exactitud, pero por sus características podría tener una deriva con el tiempo. 3. Condiciones bajo las cuales la medición debe ser realizada. El problema fundamental para medir la temperatura de un fluido es el asegurar el acoplamiento térmico. El sensor debe estar en equilibrio con la temperatura del fluido, por lo cual habrá de determinarse las medidas y formas del sensor, conocer las condiciones de enfriamiento y calentamiento, junto con una estimación de la magnitud de los gradientes de temperatura. 4. Turbobombas. Una turbobomba es una turbomáquina formada por dos componentes básicos, una bomba rotodinámica y una turbina de gas propulsora. A menudo están montadas solidarias sobre el mismo eje, pero que también pueden ir en granadas. 5. Los parámetros que se deben investigar para seleccionar una bomba que opere con un rendimiento relativamente alto incluyen 1. Velocidad específica. El objetivo es seleccionar una bomba y su velocidad, de modo que las características de funcionamiento de la bomba en relación al sistema en el cual operar sean tales que el punto de funcionamiento esté cerca del punto máximo de rendimiento. Esto tiende a optimizar el rendimiento de la bomba, minimizando el consumo de energía. 2. El tamaño del impulsor y la velocidad de operación. El punto de operación puede desplazarse cambiando la curva característica de la bomba, cambiando la curva característica del sistema o cambiando ambas curvas. La curva de la bomba puede modificarse cambiando la velocidad de funcionamiento de una bomba dada o seleccionando una bomba distinta con características de funcionamiento diferentes. En algunos casos puede ser de una ayuda ajustar el impulsor, es decir, reducir algo su diámetro, alrededor de un 5%. Este impulsor más reducido se instala en la cubierta original. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!